Al concluir el proceso de revisión de las solicitudes de registro para votar desde el extranjero en las elecciones del próximo 1 de julio, el INE determinó como procedentes las solicitudes de 181.256 mexicanas y mexicanos. De acuerdo con cifras de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, las entidades federativas con mayor número de solicitudes procedentes para votar desde el extranjero fueron la Ciudad de México con 28.616 solicitudes, Jalisco con 16.453, Michoacán 14.242, Guanajuato con 11.532 y Puebla con 10.811. Cabe señalar que todos, las y los ciudadanos en el extranjero podrán votar por presidente de México y senadores de la República. Además, serán las y los ciudadanos de Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán, los que podrán participar desde el extranjero en la elección de gobernador de su estado y jefe de gobierno. De acuerdo con las mismas cifras, los cinco países con mayor porcentaje de solicitudes procedentes fueron Estados Unidos con 84%, Canadá 4%, España y Alemania con 2% y Francia y Reino Unido con 1%. El instituto iniciará el envío del paquete electoral postal esta semana, el cual contiene las boletas correspondientes, sobres voto e instructivos. Es importante destacar que el regreso del paquete electoral postal con los sobres voto no tiene costo. Notimex